Según el Amelie este, ahora tenemos que ir por un camino, todo lijado, hasta que se acabe el camino, pero cuando se acabe no hay problema porque seguimos, o sea, aunque no haya camino, seguimos, 10 minutos con la brucia puesta, no hay problema, no hay problema, tú sigue, aunque se acabe el camino. ¡Ya! ¡Ole! Juan Tese largo dice. Aquí tenemos a Jaime, ha sido un descenso extremo. ¡Vamos, Jaime! Muy bien. ¡Me acojonan el marrano! Jaime, estás quedando un poco mal. ¡Hola! Cuidado que estoy aquí, no me hagas un alcance. ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.